Este, por eso está así, pero yo sé que usted no vino a oírme a mí, a mí, ¿verdad? Ni yo tampoco vine a oírme, a veces ni yo mismo me aguanto, entonces yo sé que menos usted, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no dejamos que Dios nos hable, verdad? Clírense su rostro, vamos a ponernos en sus manos. Padre, le damos tantas gracias Dios por, oh Señor eres tan hermoso, Señor el único propósito con el que estamos aquí Padre es para que tú nos hables, Señor para que tú vengas y hables a nuestro corazón Papá, Señor te queremos a ti, no queremos a nadie más, Queremos que seas tú quien nos habla a través de tu palabra, por eso en este momento te digo, precioso Espíritu Santo toma control, Señor toca nuestros corazones, Señor y que esto que tú traes Señor que sea alimento fresco para nosotros, Que sea nutritivo para nuestro espíritu Dios, por eso en tus manos está esto, Padre gracias, te amamos Dios, con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Mire, vamos a empezar rápidamente, como decía la pastora, empezamos un nuevo estudio, es el libro de Ruth, ¿verdad? Es un libro bien cortito, son cuatro capítulos, pero es un libro increíblemente hermoso, a este libro lo usan mucho para el noviazgo, para el matrimonio, para la relación, Pero sabe que esto va mucho más allá de eso nada más, ¿verdad? Este libro nos habla de muchas otras cosas, a todos sabemos, a la Biblia, a la palabra de Dios, es, es simplemente Dios mostrándonos vez, tras vez, tras vez, Cuánto nos ama, cuánto nos ama y cómo quiere, cómo Él anhela tener una relación con nosotros, pero una relación íntima, no es una relación de, de, así de, cuando tengo chance, no, no, Él es, Él anhela una intimidad con nosotros, Que en todo momento podamos estar con Él, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que Él nos expresa, una y otra vez, vemos como Dios anhela siempre a su pueblo, vez, tras vez, tras vez, ¿verdad? Que ellos vengan a Él, que Él está dispuesto a proveer, que Él les ama con todo su corazón, que Él está atento para perdonarlos, y una y otra vez, y también nos habla, ¿verdad? Como un Padre hermoso y cariñoso con nosotros, también corrige, porque un Padre que verdaderamente ama, corrige, ¿verdad? Entonces, ese es el corazón de Dios, esa es la Biblia, ¿verdad? El corazón de Dios, puesto en la Biblia, entonces, este libro es igual, entonces, hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 1, Solo el primer capítulo, y vamos a estar tratando, a lo mejor, cuatro puntos, si no tenemos chance de los cuatro, trataremos tres, Pero, si tiene su Biblia, y si no, pues yo sé que ya se la saben de memoria, pero como yo no, este, les voy a, vamos a leerlo, entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer todo el capítulo, y luego, lo vamos a, a desglosar en, en versículos, ¿verdad? En partes, ok, entonces, empezamos en, en el capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 1, Y dice, y, y quiero que ponga mucha atención a la primera frase, dice, Aconteció en los días que gobernaban los jueces, ok, que acabamos de estudiar las semanas pasadas, el libro de los jueces, ¿verdad? Entonces, esta historia también está, o sea, se relata todavía en el libro de los jueces, una vez que salgamos de este libro, vamos a ver que, que el pueblo recibe su primer rey, Pero, eso ya vamos a verlo después, pero aquí todavía está, en el tiempo de los jueces, este libro, entonces, ponga mucha atención en eso, Entonces, dice, Aconteció en el, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, Y un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Keilión. Qué nombrecitos, ¿verdad? Dice, Efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron por sí mujeres moaditas. El nombre de, el nombre de una era Ofra, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron ahí unos diez años, y murieron también los dos, Malón y Keilión, Quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos, y de su marido. Entonces, se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, Porque oyó que, porque oyó en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues, del lugar donde había estado, y con ella, sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Dice, os concede a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre, que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, Y aún diese a luz hijos, dice, ¿habrías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Ofra besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que donde, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viniendo Noemí que, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues, ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Y el Todopoderoso, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ok. Ese es el primer capítulo del libro de Ruth. Ya se puso bueno aquí, ya me dio calor. Entonces, yo quiero hablarle de tres puntos que podemos notar en este libro. Ahora, usted puede leerlo y puede ver muchas otras cosas. Podemos volverlo a leer, podemos volverlo a estudiarlo. Y en ese mismo capítulo podemos encontrar otra vez más y más y más en ello. Es lo hermoso de la palabra, es lo hermoso de esto, que hay tantas cosas que nos son reflejadas en la Biblia, en estos capítulos. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces usted lee un capítulo de la Biblia, ¿verdad? Y le habla a Dios en una manera, ¿verdad? Y luego después de un tiempo lo vuelve a leer y Dios le vuelve a hablar, pero de otra manera. Y dice, ¿cómo es posible? Así es, así es Dios. Rapidito, una pequeñita historia. Hablaban de un pastor en la China. En la China es un país comunista, ¿verdad? Donde está prohibida la religión. Entonces, solo en ese pueblo, solo había una sola Biblia que la tenían en un lugar donde la gente hacía fila para poder leerla. Y le daban nomás determinados minutos para que usted pudiera leer. Y entonces, lo que pasaba, que la gente estaba haciendo filas enormes, ¿verdad? Entonces, los gobernadores se asustaron y dijeron, ¿saben qué? Quiten la Biblia porque son demasiados los que están queriendo leer ese libro. Qítenla. Entonces, cuando la van a quitar, se da cuenta el pastor y el pastor sale corriendo y les dice, no, no. Y quiere agarrar la Biblia, ¿verdad? Y lo agarran y lo golpean, pero se prende y alcanza a arrancar un pedacito de la Biblia. Un solo versículo de la Biblia. Un solo versículo de la Biblia. Y por todo ese año, solo predicó de ese versículo. Y todas las predicaciones eran distintas. Y solo ese versículo. Es increíble lo que podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso no podemos dejar de leerla. Y cada vez que la leemos, es diferente y nos emocionamos. Pero en esta ocasión, yo quiero que veamos tres puntos que nos habla aquí la Biblia. Y una de las cosas que yo le voy a decir es, mucha gente puede decir, no, pero no está escrito en la Biblia. No dice así, pero ¿sabe qué? Podemos imaginarnos o podemos pensar qué es lo que sucedió basado en las costumbres y en la historia, ¿verdad? Últimamente me ha gustado mucho escuchar a un señor. Él es un detective, se me hace que ya se retiró un detective en Los Ángeles de homicidios, ¿verdad? Y él habla acerca de cómo solucionan los homicidios. Entonces, él dice, nunca, nunca encontramos a la persona ahí matándolo, ¿verdad? Para poder decir, así pasó. Entonces, pero basados en las experiencias, basado en cómo se forman las cosas, qué pasó, cómo estaba la situación. Pueden sacar completamente y deducir algo lógico que pudo haber pasado. Y eso es lo que le presentan al jurado, algo que pudo suceder, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que le voy a presentar yo, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque mire, el primer punto que yo quiero tocar es la desobediencia. Vamos a ver un punto, la desobediencia o el querer hacer las cosas por nosotros mismos. Y empezamos con eso. ¿Por qué le digo esto? Mire, si leemos al principio, dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces, hubo un, hubo un, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos, ¿verdad? Y el nombre de él era Elimelech. Ese nombre traducido, ¿verdad? Quiere decir, Dios es rey. En el hebreo, como yo sí lo hablo muy bien, es Elohim-ek. Elohim-ek. Así se pronuncia el nombre, ¿verdad? Pero quiere decir, Dios es rey. Pero este hombre, la Biblia nos cuenta que empieza a haber una gran hambre en Belén. Y él tiene sus dos hijos y su esposa. Y él se decide irse a los campos de Moab. Los judíos les estaba prohibido juntarse con otras gentes. Estar, practicar otras religiones o simplemente, ¿verdad? Convivir con otras personas que no convivieran. Entonces, ellos no podían. Pero aquí la Biblia nos dice que este hombre se va a Moab. Moab o los Moabitas, yo no sé si ustedes sepan, ¿verdad? Los Moabitas eran la descendencia de Lot, el sobrino de Abraham. Pero los Moabitas era un pueblo completamente pagano. Podemos decir, era un pueblo satanista. Ellos adoraban a Moab, ¿sí saben quién es Moab, verdad? Ellos entregaban a su primer hijo, al rey Moab. ¿Sabe cómo se lo entregaban al dios Moab? Ponían, eran unas piedras. Y las ponían al rojo vivo. Y al bebé, de días, de meses, lo ponían en la piedra. Hasta que moría quemado ese bebé. Era tan fuerte. La historia nos revela de las tradiciones estas. Tenían que tocar unos tambores fuertisísimos. Y una música horrible, pero fuertisísima, para poder hacer que los padres no escucharan los lloridos o el clamor de ese niño. Ese era el pueblo de Moab. Ahí es a donde sale este hombre, el Imelec, con su familia entera. ¿Por qué? Porque había hambre en Belén. Pero Dios ya les había prometido que Él iba a ser su Dios. Que Él iba a ir delante de ellos. Que Él les iba a proveer. Entonces, gente puede decir, no, pero tú no puedes decir que salió en desobediencia. Hay suficientes evidencias para yo decir que este hombre no estaba yendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Ahí le va. ¿Se acuerda que le dije que se grabara muy bien eso que acontecieron en los días que gobernaban los jueces? Pero si usted se acuerda, el último día que tuvimos la clase de los jueces, el último capítulo del libro, el último versículo del libro de los jueces, nos da la clave aquí. Dice, jueces 21-25, dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, hacían lo que les daba su regalada gana. No estaban sujetados a Dios, no buscaban a Dios para recibir consejo, hacían lo que bien les parecía. ¿Qué pasa? Hay un poco de hambre, estamos batallando, vámonos a Moab. Moab era una ciudad donde se practicaba esos tipos de rituales, el satanismo. La prostitución era muy fuerte en Moab, ¿verdad? Venían todas esas cosas. Había, era una ciudad de perdición. Y estos se van para allá para buscar una mejor vida. Así como nos pasa aquí muy seguido, ¿verdad? Que de repente se nos van los hermanos a Las Vegas a buscar una mejor vida. No estoy bromeando, ¿verdad? Pero que se van a otros lugares, ¿verdad? Sin consultar a Dios. A veces nos movemos y no consultamos a Dios. Y no le preguntamos, Dios, ¿dónde me quieres? ¿Me quieres aquí o me quieres? ¿O dónde? Muéveme tú. ¿O sabes qué? No me muevo si tú no me mueves. Pero aquí lo más fácil era, ¿sabes qué? Aquí se está poniendo la cosa bien difícil. Allá parece que hay pancholares. Pues vámonos para allá. Allá sí hay comida. Allá sí hay bebida. Vámonos para allá. Y se van, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Fíjese algo bien tremendo, ¿verdad? Aparte de que mueren ellos, toman a dos mujeres, los hijos, se casan con dos mujeres moabitas. Ellas estaban en las costumbres de su pueblo, que eran esos. Pero algo bien tremendo que ata toda la cosa porque, o se lo va a tener que soltar porque si no no me va a poder entender. Pero yo no sé si usted sepa o si sepa la genealogía de Jesús, pero Ruth es pariente de Jesús, ¿verdad? De hecho, es bisabuela de David. Entonces, pero bien tremendo, era moabita. Pero lo que nos dice aquí, dice, y tomaron por mujeres, a mujeres moabitas, ¿verdad? A Orfa y a Ruth. Dice, y murieron también ellos dos. Pero fíjese lo que dice aquí, dice, quedando así la mujer desamparada, ¿de quién está hablando? De Noemí, ¿verdad? Dice, desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó. Pero antes de eso, en el 4, dice, tomaron mujeres, ¿verdad? Y el nombre de la otra era Ruth. Pero al final del versículo 4, dice, y habitaron ahí unos 10 años. Déjeme y le digo qué, ¿por qué? La Biblia nos está diciendo, estos duraron casados 10 años, pero no tuvieron hijos. Las mujeres eran estériles. ¡Qué increíble! Y aquí usted y yo podemos especular y decir, bueno, en aquel entonces, y perdón si me salgo de cámara, pero así me pasa a mí. Y las mujeres, en aquel entonces, se consideraba una maldición si no podían dar a luz hijos y varones. Entonces, se consideraba eso. Entonces, imagínese, ya 10 años casadas y sin hijos. Entonces, podemos decir, ¿sabe qué? Quizás Dios, en ese tiempo, las mantuvo estériles por lo que venía después, ¿verdad? Él no iba a permitir que se manchara la genealogía del Señor. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que por 10 años, estas mujeres no pudieron dar a luz. No había hijos, no había nada. Entonces, todo esto les pasa a estas personas porque salen fuera de la voluntad de Dios. ¡Qué increíble, amados, que Dios nos habla vez tras vez que tenemos que caminar bajo su voluntad! Miren, a veces, a veces pensamos que caminar bajo la voluntad de Dios o bajo la llanza de Dios es algo difícil o es algo duro. Pero, ¿sabe qué? Entre más caminamos en Él, nos damos cuenta que es lo más fácil. ¿Sabe por qué? Porque dice Él, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Búscame a mí. Busca mi consejo. Ven, platica conmigo. Yo te hago lo demás. Tú no te tienes que andar preocupando. Tú no te preocupes por nada. Yo te voy a suplir hasta lo más mínimo si caminas conmigo. Entonces, vemos que la Biblia es una y otra vez, ¿verdad? Dios hablándonos y diciéndonos es primero mi voluntad. Tienes que buscarme a mí. Tienes que tener una relación conmigo. Cuando tú hagas eso, yo me encargo de lo demás. Empezamos en desobediencia y al ratito, como decimos allá en México, no nos la andamos acabando, ¿verdad? Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque yo soy testigo de ello. Un fiel testigo. Pasadito por todo eso. Y ahorita le, si tengo chance, le platico. Pero, eso es lo que pasa cuando andamos fuera de la voluntad de Dios. No esperemos, hermanos. Jamás esperemos. Por favor, que si andamos fuera de la voluntad de Dios, nos va a ir bien. Mire, esta semana yo hablaba con dos hombres diferentes, dos dueños de negocios. El uno y los, lógico, los dos han pasado por la pandemia. Lógico, los dos han tenido que sufrirla por esta situación, ¿verdad? Pero uno no ha dejado de buscar a Dios. Ha estado, ha estado con Dios y yo hablaba hace poquito con él y me dice, no, pues es que ya no abro los sábados. ¿Qué? ¿Por qué? Pues aquí está, está, está tan despacio. Dijo, no, dijo, pero es que yo tengo que pasar tiempo con mi familia. Ya no abro los sábados. Y la bendición sigue caiendo, pero era, es tan diferente. El otro también cierra los sábados, pero porque ya no puede, ya no le hallan, se está muriendo. Creen que está deprimido, creen que, ya no saben ni qué, ni él sabe qué está pasando con él. Pero lo que sí sabe es que se está muriendo, la presión no se la pueden bajar y, pero dejó de buscar a Dios. Dejó de tener una relación con Dios. Se quejó, renegó, lo que usted quiera, pero no está con Dios y ahora vemos las consecuencias. La misma situación, el mismo año para todos. No hay un ser humano en esta tierra que pueda decir, no, yo no pasé por el COVID. ¿Cómo no? Todos la pasamos. Unos la pasamos con Dios, otros no. Esa es la única diferencia. Entonces, así lo vemos. Hermanos, cuando nos agarramos de la mano de Dios, es lo único que importa. Entonces, eso es lo primero. Hermanos, es bien importante. Tenemos que aprender a obedecer a Dios y no andar en nuestras propias fuerzas. Esto es lo primero que nos habla el libro de Ruth. La segunda parte que yo quiero tocarle es algo bien hermoso y habla acerca de la bondad. Quiero que veamos la bondad de corazón y le voy a decir por qué. Si vemos, mueren los, mueren los, muere el esposo, mueren los hijos, pero lo tremendo de esto es que las mueras no se quieren deseparar de la suegra. y hoy en día, Dios mío, de mi vida, si a la suegra casi la ponen con cuernos y con cola y no sé qué tanto, ¿verdad? Y hacemos tantos chistes de la suegra y que la suegra, ¿verdad? Yo le voy a ser sincero, yo no le puedo dar testimonio de eso. Yo tuve una suegra ante mis ojos, excelente, ¿verdad? Entonces, que fue algo que me enseñó a amar más a mi esposa y a Dios, ¿verdad? Entonces, pero esta mujer, otra vez, por las evidencias, yo le aseguro que era una suegra increíble. Era una mujer que aunque separada, déjeme ir, le voy a decir por qué esta mujer les daba testimonio de lo que era su Dios. Esta mujer les platicaba de su Dios, su Dios todopoderoso que los sacó de la tierra de Egipto, que los atravesó por el Mar Rojo, que no los, que les daba maná del cielo y yo les aseguro que todo eso, porque mire, usted si conoce a alguien que les encanta la fiesta, el baile, todo, la lascivia, todo eso, si usted es una persona normal para esas personas, jamás le van a escuchar. ¿Qué es lo primero que le dicen las personas a usted cuando usted les quiere hablar y lo dicen? Ay, esos cristianos son re aburridos, ni toman, ni bailan, ni esto, ni bailan quebradita y aquí, ya, y ahí son bien santurrón, ¿sí o no? No, y oiga, ¿cómo los va a sacar del bar o de la cantina? Pues si ahí está re suave, ahí están los tigres del norte y no sé qué tantos, ¿verdad? Y esas, no, esas son pachangas, esas, oh, mire, bien suave, ahí ponemos la musicota y no, ahí el compadre pisteando bien a gusto y no, hombre, al último salen todos agarrados a los pelos, pero eso no hay bronca, eso es como siempre, ¿verdad? Porque siempre, yo no sé si será nomás nuestra gente o qué, pero por lo regular siempre andan saliendo las broncas allá afuera, ¿verdad? Andan las mujeres chillando y los hombres allá cayéndose y muy seguido pasa eso, ¿no? Pero eso es lo que les encanta y si usted les dice yo soy cristiano, no, ¿verdad? Pero cuando usted lo conoce, cuando usted le conoce, cuando usted sabe, cuando ellos saben que lo que usted tiene no lo pueden obtener en ningún otro lado, entonces vienen con usted y dicen dame de eso que tú tienes, déjame conocer eso que tú tienes, ese Dios que tú tienes porque sólo ese Dios te puede hacer feliz, porque sólo ese Dios es al que tú sirves, yo sé que esa es la verdad, por favor y empiezan ligerito, pues hay una por mí, pero ahí van cayendo porque se van dando cuenta que ese Dios que servimos es verdadero y poderoso y amoroso y nos cumple hasta el último capricho y sabe que yo no, ahora, hoy en día, ¿verdad? Yo no entiendo lo, cómo podíamos emborracharnos o lo que fuera, es, para mí es la, mensada más grande del mundo, yo no entiendo cómo pueden andar porque las drogas y todo eso, lo único que lo hacen a uno es salirse de sus cabales, pues mejor dése con un bate en la cabeza y quédese descalabazado toda la vida, ¿verdad? y así no tiene que pagar por drogas ni alcohol ni nada, pero bueno, eso ya es para después, pero, a lo que me refiero es, y gana uno con nosotros, no sé, no le ha pasado que de repente se despierta y no sabe ni por qué, pero anda de un buen ánimo, de un humor que, y vea a la esposa y dice, ay, cómo estás hermosa, verdad, y, pero, algo increíble, mi viejito, tan chulo, y, ese es el dios al que servimos, y sabe que, Noemi, yo le aseguro por las evidencias que nos dan, que ella constantemente le hablaba a sus mueras de la pasión que ella sentía por su dios, quizá los hijos y el esposo estaban completamente perdidos, quizá sus hijos y sus esposos, por favor, pues vamos a ver las evidencias, oiga, si usted es un hombre cristiano apasionado por Dios y está soltero, yo le aseguro que lo último que usted querrá es casarse con una satánica, o si usted es una mujer apasionada por Dios, si usted es una mujer que está soltera y que ama a Dios por sobre todas las cosas, usted jamás pensará casarse con un quebradito de Leonardo, verdad, jamás, a los que, yo sé que todos están bien chiquitos para eso, pero era un barbingacho aquí en Oxnard, verdad, pero bueno, si usted es una mujer así apasionada por Dios, lo último que va a querer usted es casarse con alguien así, pero si usted anda a medias o si usted, a medias es andar fuera de Dios, vamos a ser bien claritos aquí, verdad, no más voy a estar un día, pues que me vale, entonces, vamos a ser bien claros, andar a medias es andar fuera de Dios, porque la palabra es bien clara y Dios mismo nos dice, más vale que seas bien frío o bien caliente, andas tibio y te voy a vomitar de mi boca, entonces, para eso es que, ahorita decía la pastora, no, es que está conmigo, no, cuando andas a medias te van a vomitar, vas a ver, entonces, eso es la cosa, entonces, cuando la persona anda a medias, entonces, no, pues me voy a casar para ver si se convierte, no, es que ya, no señor, si usted conoce a Dios, usted no puede casarse con las tinieblas, verdad, entonces, esos eran los hijos de esta mujer de Noemí, y el esposo tenía que ser igual, porque el esposo era en aquel entonces, era la autoridad, y él autorizaba si sí o si no, entonces, ahí, la evidencia, lo que me dice la escritura, la única que buscaba a Dios, apasionada, desesperadamente, era Noemí, y lo vemos, a tal grado, que estas dos mujeres se ven solas, desamparadas, mire, aquí, hoy en día, la mujer enviudece, o la mujer no se casa, pues no le interesa, porque, especialmente en este país, porque en este país, hasta le dan más, por no estar casado, verdad, o, o por ser viudo, pero en aquel entonces, el ser viuda, era algo horrible, usted no podía trabajar, usted no podía hacer nada, tenía que vivir, de, de las migajas, de las miserias, que le pudieran dar, esa era la vida de las viudas, sabe que, por lo que nos dice la Biblia, por lo que les dice 9000, les dice, regresense, que les espera conmigo, hijas, que, regresense otra vez, váyanse, búsquense marido, yo ya no les puedo dar, yo ya estoy bien vieja, ya no puedo darles otros maridos, no sería justo, que ustedes paguen, el precio que tengo que pagar yo, por mi desobediencia, váyanse, devuélvanse, con sus papás, vayan a ver, se encuentran marido, inclusive, a lo mejor, les puedo haber dicho, saben que, de prostitución, pueden vivir mejor, que conmigo, pero lo increíble, de esto, es que las dos mujeres, amaban a esta mujer, y habían conocido, al Dios, todopoderoso, y ellas, cuando, cuando nueve mil, les dice, saben que regresen, no, 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 no hay nada, aquí conmigo, verdad, no hay, absolutamente, no les puedo ofrecer nada, y ellas dicen, no, 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 aquí nos quedamos contigo, verdad, y lloraron amargamente, y decía, no me, no nos pidas eso, verdad, y ella les empieza a decir, y les empieza a hablar, y aquí, es donde quiero, que veamos, bueno, veamos la bondad, de, de, de como, como tenemos que ser nosotros, mis amados, y no nomás, con, con nuestras mueras, o con nuestros yernos, verdad, pero con nuestro prójimo, hermanos, en nuestro trabajo, en, en, en cualquier lado, le, le, le platicaba el otro día, a Nico, verdad, este, hay un, un compañero mío, de trabajo, y, y estábamos platicando, verdad, y estábamos haciendo, estábamos imprimiendo unos cheques, y estábamos platicando, y pues resulta que él es, este, pro aborto, que él es 100% liberal, pues yo no, entonces yo le dije, yo no creo que el matar niños, sea bueno, verdad, y estuvimos subiendo una plática, verdad, y, y ya, según él quedó muy contento, pero al ratito, llega a mi cubículo, y me muestra el dedo del medio, en mi trabajo, riendo, si lo que usted quiere, pero me muestra el dedo del medio, usted podía ver, que él estaba molesto, con, con lo que, y es mi compañero, y, 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 y en ese momento, está de ese tamañito, ahí no nos ve nadie, le pongo un par de cachetadas, no, no es cierto, no, pero sabe que, sentí algo así en mi corazón, y, pero, inmediatamente, le prometo, Dios ahí, ni le hagas caso, porque al rato vas a andar llorando, que no lo puedes perdonar, así que, ni le hagas caso, y ya, entonces, pues ya, yo empecé, verdad, y dije, Señor, si es cierto, y bendícelo, y perdónalo, verdad, y todo, pero, hermanos, hoy en día, no podemos, estar mostrando, otra cara, o otra pasión, o otro amor, que no sea, el de nuestro Señor Jesucristo, mire, hoy en día, veíamos, todo este, todo este año, hermanos, hay una división enorme, entre, entre, en la, en el país, pero aún en la iglesia, hermanos, hay una división enorme, 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 y, lo tremendo es, es que, digo, ok, los del mundo está bien, no conocen a Dios, pero nosotros, verdad, no podemos, no podemos, porque otra vez, vamos a ver aquí, como Dios recompensa, la bondad, y el corazón noble, de su pueblo, aunque la reguemos, hermanos, aunque la hayamos regado, pero sabe que, un corazón noble, trae a misericordia, a Dios, entonces, otra vez, hermanos, en nuestro caminar, no es fácil, es fácil, claro que no, es bien difícil, pero sabe que, tenemos que, y por eso, es tan importante, que día a día, estemos buscando, la presencia de Dios, estemos buscando, la presencia de Dios, y estemos, clamando y diciendo, Señor, enseñame a amar a mi prójimo, enseñame a amar a mi prójimo, le prometo, todas las mañanas, en el estacionamiento, antes de entrar al trabajo, mi esposa y yo, nos agarramos de la mano, y empezamos a orar, y nunca se nos pasa, eso, Señor, bendice a nuestros compañeros, bendicen a los padres, bendicen a los padres, que tu bendición, sea sobre ellos, sobre su hogar, padre, quita toda angustia, de sus vidas, padre, que tu salvación, sea en sus hogares, que tú seas el centro, y Señor, porque hermanos, porque más vale, que Dios trate con ellos, que nosotros, verdad, entonces, es bien importante, que seamos así, y tomemos el ejemplo, de Noemí, Noemí, pudo tener, muchísimas excusas, para tratar mal, a sus, a sus nueras, pudo haber dicho, ustedes son una bola de brujas, este, no merecen a mis hijos, bla, 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 verdad, pero lo tremendo, es que Ruth, les dice, les dice, porque han sido buena, conmigo, y con los muertos, o sea, con los hijos de ellos, que estas mujeres, trataron a los hombres, de una manera increíble, y Noemí, estaba agradecida, con ellas, verdad, entonces, es, es muy importante, hermanos, que nosotros, sepamos, sepamos, dar una palabra, de ánimo, y más importante, presentar a nuestro Señor, y le voy a decir, sinceramente, la manera más fácil, de presentar a nuestro Señor, es con nuestra actitud, verdad, yo sé que, nos cuesta y todo, pero es un trabajo diario, pero sabe que, la manera como a mí me ven, la manera como yo me presento, en mi trabajo, es como van a creerle, a mi Dios, verdad, entonces, es bien importante, por eso a Noemí, yo le aseguro, que por esos 10 años, Noemí, día a día, las trataba con amor, con misericordia, verdad, oraba por ellas, oraba con ellas, y las trataba, a tal grado, ellas, la amaban más a ella, que a sus propias madres, no, no, eso no lo dice la Biblia, es evidencia, ellas preferían irse, a un lugar extraño, donde, ellas eran odiadas, en Belén, los judíos, no, no, no las toleraban, las odiaban, a esos tipos de mujeres, a las moabitas, y ellas estaban dispuestas, a dejar todo, por venirse con Noemí, ahora, lo tremendo, es que, ahí viene, esto es intermedio, rapidito, lo tremendo, es que al final, nomás una se vino con ella, la otra, pues finalmente, la pensó bien, y dijo, no, pues a lo mejor, si me conviene, a lo mejor voy con mi mamá, y, pues me consigo otro, y, y hago mejor vida, al cabo, es que aquí en la casa, Dios está en todos lados, aquí en la casa, yo lo puedo adorar, verdad, al cabo, es que, así, así nos pasa, no, no, yo no necesito andar con ella, yo no necesito andar con su Dios, aquí en la, al cabo, es que Dios aquí, aquí me habla, y aquí me voy a quedar en la casa, y, pues aquí agarro marido, tranquila, de todos modos, aquí le doy gracias a Dios, así estoy bien, a veces la, la comodidad, verdad, a veces, aunque conoce, y aquí, hablando a la iglesia, cuando conocemos a Dios, pero preferimos, pero preferimos la comodidad, a buscar verdaderamente a Dios, mire, Noemí, sabía que lo que se, lo que venía, no era nada fácil, sabía lo que se acercaba, ese, lo que venía a futuro, quizá iba a ser peor, que lo que habían pasado allá, porque antes de perdido, estaban en su propia tierra, ahora venía a una tierra, donde ellas, no eran bien recibidas, ellas, no eran bien aceptadas, no eran bien vistas, y para acabarla de fregar, imagínese, estéril, entonces, no iba a ser bien vista, pero, a ella no le importaba, a la otra dijo, vamos para allá, y luego, pues sin marido, y luego, pues brujo, dio allá, pues ni modo, que vamos a casar con uno de esos, no nos quieren, verdad, y luego que vamos a hacer, vamos a andar muertas, de hambre allá, vamos acá, mejor me quedo con mis papás, o sea, a lo mejor ahí de perdido, me dan una tortilla, o lo que sea, a lo mejor acá se agarro marido, que le hace que me ponga el cuerno, pero pues agarro marido, a veces, en la iglesia, se busca la facilidad, a veces, en la iglesia, estamos acostumbrados, a que se nos hable bonito, pero que no se nos hable, de la convicción de pecado, porque se acabó, porque se acabó, el tequería, verdad, que no se nos hable, de que tenemos que verdaderamente, primero someternos a Dios, ese pasaje, que tenemos en la Biblia, verdad, que dice, Jesús dice, el que no, desprecia a padre y a madre, por mí, no es digno de seguirme, o sea, ya lo borramos, eso no quiere decir eso, y no está hablando de despreciarlo, pero lo que está diciendo Jesús es, si tú no me pones a mí, primero que todo, que todo, y ahí va el marido, van los hijos, va el trabajo, va todo, si tú no me pones, primero que todo, no eres digno, de mí, pero eso ya no lo, ya no lo buscamos, ya no lo leemos, verdad, porque, porque queremos, como orfa, verdad, aquí de retiradito, al cabo, aquí me quedo, ya aprendí yo de Dios, ya le sé más o menos, ya sé que, Halloween, levanto las manos, corto un, becerro, le saco la sangre, y de hecho hago una quemazón, y con eso la hago, y aquí le sigo a compartir el lugar, tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, porque, aquí vemos, que aquí se acabó esta mujer, y no sabemos qué pasó, pero, una vez, que hemos probado de Dios, y que verdaderamente le amamos, y que verdaderamente, estamos apasionados por él, verdad, entonces, le podemos decir, no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte, hará separación, entre nosotras dos, cuando, cuando Ru, primero empezó, a amar a la, a la suegra, pero después empezó, a amar a Dios, pero sobre todas las cosas, y ahora le dijo, sabes qué, tú eres mi fuente de estudio, a ti no te suelto, por nada del mundo, a donde tú vayas, te voy a seguir, a donde sea, y si nos morimos de hambre, nos morimos de hambre las dos, y si, y sea lo que sea, yo voy contigo, no te suelto, se imaginan, qué increíble serían nuestras vidas, si le decimos a Dios, así me dejes sin comer, no te suelto, así me quites la casa, donde vivo, así se me acaba el trabajo, así se me haga, lo que sea, yo no te suelto, para nada, contigo me muero, se imaginan, qué increíble sería eso, que vivamos, en una intimidad con Dios, que podamos vivir, apasionadamente por Él, donde todo lo demás, es secundario, lo tenemos que hacer, porque lo tenemos que hacer, pero Él, es lo más importante, que anhelemos, que anhelemos levantarnos, a las tres, cuatro de la mañana, a buscar su presencia, por sobre todas las cosas, y que clamemos a Él, qué increíble verdad, y sabe que, eso es lo que, Él anhela, más que cualquier otra cosa, Él anhela, fíjense, qué increíble, dígame, si usted puede entender esto, Él es el creador, absolutamente de todo, de todo, usted y yo, no más conocemos, este planeta, y quizá no más, el 5% conozcamos, porque no hemos andado, por todo el mundo, quizá lo hemos visto, en televisión, verdad, pero no lo conocemos, Él hizo, cada rincón, pero no no más, de este planeta, pero del universo entero, todo el universo, Él lo creó, Él hizo absolutamente todo, y sabe cuál, es su pasión, que usted y yo, queramos estar, en comunión con Él, es una locura, es una locura, yo no lo puedo entender, cómo puede ser posible, que, que el Dios, todopoderoso, quiera, pasar tiempo conmigo, que me esté esperando, cuando me levanto, que me esté diciendo, buenas noches mijito, cuando me acuesto, wow, ese es papá, y eso es lo que Él, anhela de nosotros, una intimidad, mire, y cuando las cosas, se ponen difíciles, con esto, termina, cuando las cosas, se nos ponen difíciles, y estamos caminando, con Dios, hay dos maneras, de tomar las cosas, verdad, una, podemos tomar las cosas, como Noemí, Noemí, ve, todo lo que le ha pasado, pierde a su esposo, pierde a sus hijos, verdad, se siente perdida, y ella sabe, que va a llegar a Belén, verdad, y va como viuda, verdad, y va, casi como extranjera, porque lleva con ella, una extranjera, y entonces, todo lo que le ha pasado, verdad, y ella, nos dice la Biblia, dice, ya no me digan Noemí, ahora díganme, amargada, porque así estoy, así está mi corazón, amargado, por todo lo que me ha sucedido, sabe que, a veces en nuestro caminar, verdad, pasamos por varias cosas, por ciertas situaciones, y pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que, que Dios, no quiere favorecernos, pero hermanos, vamos a ver el libro, y nos vamos a dar cuenta, que de todo esto, hay un propósito, ahora, la desobediencia, hay un precio que pagar, por la desobediencia, se lo prometo, en un minuto, déjeme contarle, cuando yo empecé, en los caminos de Dios, verdad, a los tres, cuatro años, al principio, no teníamos ni que comer, le prometo, la pastora una vez, nos tuvo que llevar mandado, no teníamos que comer, pero, a los pocos años, yo estaba, verdad, fascinado, enamorado, verdad, con el Señor, y trabajando en la obra, verdad, y Dios empezó a prosperar, a prosperar, verdad, y, y luego, empezó a dar, y luego después, me dice, te voy a dar casa, verdad, y, y yo no tenía, no, le prometo, no tenía la manera, de comprar casa, pero, dijo el Señor, te lo, pues bueno, y, y yo me acuerdo, lo único, en ese tiempo, anduvimos viendo casas, y había unas casas nuevecitas, que habían hecho, pero, pero eran, apoyadas por el gobierno, entonces usted no las podía vender, en 20 años, allá atrás del hospital San Juan, y todo, y, y entonces, este, cuando, nosotros andábamos viendo las casas, vimos una casa, que estaba, pero, horrible, era, era una casa, mire, si usted busca la palabra, Fixer Upper, en el, en el, ahí, ahí va a ver la, mi casa a un lado, así es, eso quiere decir, Fixer Upper, mi casa estaba, hecha un desastre, pero mire, en cuanto llegamos, a esa casa, a verla, yo me acuerdo, que en cuanto me bajé, me dijo Dios, esta es tu casa, y yo me emocioné, gracias Padre, y no me voy a entrar mucho, pero bueno, el caso es que, pasaron muchas cosas, Dios me la dio, y Dios me la arregló, y a los pocos años, como a los tres años, la vendí, le tripliqué el precio, compré la casa, donde vivo ahora, Dios me empezó, a bendecir, de una manera, enorme, porque andaba, buscando leal, por sobre todas las cosas, le digo, cuando esa casa, yo me acuerdo, mi oración, era con Dios, no me des nada, que tú no, que no sea tuyo, prefiero pagar renta, por el resto de mis días, a meterme a algún lugar, que no sea tuyo, no me dejes, meterme a ningún lugar, tú me tienes que decir, cuál es mi casa, yo no me voy a meter, a ningún lugar, me dijo, esa era mi casa, esa fue mi casa, y después, me dio esta otra, y me dio esta otra, pero don Martín, se creyó, autosuficiente, y empezó el muchacho, a creer que, él era el que las podía, entonces el muchacho, se salió de Belén, y se fue a Moab, a hacer su santa voluntad, a emprender su propio negocio, porque él sabía lo que hacía, y lo peor de todo, que ni hambre había aquí, porque Dios estaba proveyendo bastante, pero el muchacho, hizo lo que le dio su regalada gana, y se fue a vivir a Moab, pues sabe que, no pasaron más que tres años, para cuando Martín, andaba con una mano por delante, y otra por detrás, a unos cuantos días, de perder la casa, que Dios me había dado, fue solamente, la misericordia, de Dios, que Dios me devolvió a esa casa, pero era por andar, fuera de la voluntad de Dios, pregúnteme, si me vuelvo a salir, de la voluntad de Dios, hay un precio que pagar, cuando andamos fuera, de la voluntad de Dios, al que ama Dios corrige, y con vara, entonces eso me pasó, a mí, yo me imagino, que a Noemí, le andaba pasando, aunque ella, pues a lo mejor, no más tuvo que obedecer, y salir con ellos, verdad, pero eso era, lo que habían que pagar, por salir en desobediencia, y andar en lugares, donde no les había llamado Dios, porque ahora regresan, Dios ha prosperado, en Belén, hay mucho, y ahora se regresan, verdad, pero llega y les dice, ¿saben qué? no hombre, no me digan ya, Noemí, ahora díganme, amargosa, porque así estoy, y, con todo lo que le había pasado, entonces hermanos, cuando Dios trata con nosotros, cuando Dios habla con nosotros, hay dos maneras, que lo podemos tomar, ajá, te puedes poner, el nombre de Mara, o, puedes ser como Ruth, mira, Ruth, fue estéril, por 10 años, aún, aún, en la tierra de Moab, se burlaban, de las estériles, eran rechazadas, aún, en esa tierra, ¿por qué? porque no podían darle, el hijo al demonio, así que aún, en Moab, eran rechazadas, por 10 años, fue estéril, y luego, se le muere el viejo, y se queda, nomás, con la suegra, casi como, para cortarse las venas, ¿verdad? Pero la actitud, de ella fue, tu Dios, será mi Dios, y a donde tú vayas, yo voy a ir, y yo voy a adorar, a ese Dios, y si nos morimos, nos morimos, ¿qué le hace? Pero ese es mi Dios, esa es la actitud, que Dios anhela, esa es la actitud, que quiere de nosotros, Padre, no me importa, lo que tenga que pasar, pero de ti, no me desprendo, Padre, si tengo que pasar, otros tres años, con esta máscara, y sin trabajar, ni modo, tú me vas a proveer, pero a tu casa, nadie me saca, pero de tu presencia, nadie me mueve, a menos de que me maten, entonces, me sacarán de tu presencia, de aquí de la tierra, porque pues ya nos vemos allá, pero esa, puede ser la actitud, o puede ser la actitud, de Márgaro, ¿verdad? No, no quiero, no quiero ir a la iglesia, está todo muy mal, ya perdí el trabajo, ya perdí todo, no quiero, ya, más ir a la iglesia, no quiero estar con Dios, en cuanto eso nos pasa, y es difícil, salir, de esa amargura, ¿verdad? Entonces, esos son los puntos, que yo quiero, comunicarles a ustedes, o hacerles ver, en el libro, en el primer capítulo, de Ruth, ya la pastora, se encargará, de, de darnos los demás, bien suave, como ella lo hace, ¿verdad? Pero, eso es entonces, hermanos, los tres puntos, o los cuatro, si quiere verlo, ¿verdad? El primero, hermanos, la desobediencia, se paga bien caro, no andemos fuera, de la voluntad de Dios, la segunda, hermanos, nuestro comportamiento, en el mundo, habla muchísimo, de nosotros, ya no representamos, nosotros, ni a nosotros mismos, ni a nuestra familia, ahora representamos, al mismo Dios, amén, como usted sea allá, la gente querrá, o venir aquí, o mejor quedarse allá, ¿cuántas veces no hemos visto, que dicen, uff, si eres cristiano, ni te le acerques, que horrible, ¿verdad? Entonces, nuestra actitud, hermanos, hará que la gente, quiera buscar a Dios, o no, el tercer punto, es, hermanos, cuando las cosas, se ponen difíciles, ¿verdad? Que conocemos a Dios, ¿cómo vamos a responder a Él? ¿Vamos a responder amargamente, o vamos a responder, díselo a Dios, ¿qué le hace? Venga lo que venga, yo agarra a lo de ti, ¿verdad? Esos son los puntos que, yo tengo para usted, póngase de pie, son las ocho, perdón, me robé un minuto, pero rápidamente, vamos a, ahora, ¿sabe qué? Una de las cosas que, que hemos visto, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero lo, 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 se ha estado notando, y no nomás en esta iglesia, pero en muchas, perdón, la gente, como que, ya ha dejado, de, pedirle a Dios, o de creerle a Dios, ¿por qué digo esto? Miren, hay muchas veces, que, Dios, obra, y no digo, no, en esta iglesia, no más, pero, todas, es lo que sea, Dios, ha estado obrando, tremendamente, y cuando, hacen llamada, al altar, la gente, ya no pasa, pero ya no saben, si es por el COVID, o porque los corazones, se enfriaron, o ya no le creen a Dios, hermanos, que no sea, ese nuestro corazón, por favor, que no sea, si todo está bien, gloria a Dios, pero si ustedes, tienen un problema, una situación, y si el llamado al altar, es para ustedes, por favor, no lo dejen, no lo dejen, es la locura, más grande, si a usted le dijeran, si le pasas aquí, te vamos a dar, dos millones de dólares, yo le prometo, que antes de terminar, de decir la frase, ya estaban aquí enfrente, pero aquí estamos hablando, del mismo Dios, entonces, nomás eso es extra, eso no se los voy a cobrar, es extra, entonces hermanos, no tengamos ese corazón, que nuestro corazón, no se enfríe, que sepamos nosotros, que el día de hoy, Dios sigue obrando, igual, que cuando obró con Ruth, que cuando obró con los judíos, al salir de Egipto, que cuando, que cuando obró con Israel, cuando fueron a pelear, con David, que Dios sigue siendo el mismo, lo único que cambia, es la fe, hermanos, que nosotros, sigamos confiando a Dios, créalo, es tiempo, de que empecemos, a darle cabida, a Dios, en nuestro corazón, aún más, hermanos, estamos viviendo, en tiempos, les, ah, si tan solo, tuviéramos idea, de lo que se avecina, si tan solo, tuviéramos idea, que tan cerca, estamos, de la venida del Señor, estaríamos, clamando, desesperadamente, por él, que viviéramos, completamente, en santidad, vamos a orar, por peticiones, mire, vamos a orar, por peticiones, pero, ni siquiera, la va a tener que decir, pero si usted, tiene una necesidad, yo no más, le voy a pedir, que levante su mano, eso es todo, y vamos a, vamos a orar, por las peticiones, no más, la va a mantener, arriba, hasta que terminemos, de orar, yo, yo oro, bien cortito, así que, no se le va a cansar, la mano, pero si usted, tiene una necesidad, Dios, va a responder, y va a respaldar, entonces, si usted tiene, levante su mano, y vamos a dar gracias, padre, te damos gracias, Dios, gracias, porque eres tan precioso, padre, gracias, porque tú nos escuchas, señor, porque aunque no merecemos, Dios, ser escuchados, pero es tu infinita misericordia, tu infinito amor, que tú prestas oído, a nuestra súplica, a nuestra petición, papá, yo te voy a pedir, en este momento, en el nombre, de Jesús, ve toda, todo brazo, que está levantado, padre, ve todo brazo, que está levantado, padre, esa necesidad, tú la conoces, perfectamente, tú sabes, porque se te está pidiendo, padre, yo te suplico, en este momento, ahí donde están, padre, en este momento, abrázales, abrázales, y muéstrales, cuánto les amas, Dios, padre, que puedan sentir, tu misma presencia, ahí junto a ellos, y que sepan, Dios, que tú tienes control, de la situación, padre, que esto no es, simplemente, una súplica, o un ruego, padre, pero esta es, tu misma presencia, manifiesta, señor, en estos brazos levantados, señor, restaura, padre, nuestra fe, restaura, señor, nuestra pasión, por ti, señor, y en este momento, oh Dios, que tu santo espíritu, se mueva, poderosamente, señor, en este lugar, padre, yo hablo bendición, a cada uno, de mis hermanos, aquí presentes, padre, estamos aquí, con un solo deseo, y es conocerte más, padre, obra en nuestras vidas, obra precioso, rey, papá, te amamos, con todo nuestro corazón, gracias, por escuchar nuestra petición, gracias, por escuchar nuestro ruego, señor, te bendecimos, en el nombre de Cristo, Jesús, amén, amén, que el señor, me los bendiga, Lucy.